Hola que tal gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video Gente, en esta ocasión les traigo la review de Leon Bailey Tots Con este jugador jugué 4 partidos, 9 goles, 1 asistencia Vamos a ver su stats, primero que nada Elevado bajo nivel de esfuerzo, bastante bueno eso para jugadores en ofensivo Esto es muy bueno porque así que estén bien colocados la mayoría del tiempo Banda derecha zurdo, bien por ahí también Estatura 1'78, bastante bien 4 skills, 4 de pie débil, también muy bien En cuanto a ritmo es perfecto Tiro lo más bajo es 1'84 en penales y 1'88 en remates y voleas También un tiro muy alto Pase, encontramos el pase largo con 80 Pero no creo que sea un problema porque el efecto y la visión son altas Y eso ayuda a complementar el pase largo que muchas veces hace que vaya mejor Así que yo veo un pase bastante complito también Regate brutal porque lo más bajo es la compostura con 85 Pero de ahí la reacción es 90 La compostura pueden afectar porque es 85 y si puede ser un poco baja Pero yo creo que no se va a sentir porque las demás stats de regata están muy altas Defensa no podemos pedirle nada a la carta Físico me sorprende un salto de 90 Por ahí puede ganar uno que otro balón Energía 90, fuerza 72 y agresividad 71 Rasgos con estilo regateador veloz y tiro con pie exterior junto con regateador técnico Bastante buena carta en papel Aquí lo voy a poner a continuación en los clips Y bueno, esta carta es una carta realmente sorprendente Porque la encontramos por solo 170 mil monedas en Xbox 197 mil en Play Para lo que cuesta la carta Que son alrededor de 150 mil, 200 mil monedas Depende del momento en el que estés viendo este video y la consola Da un rendimiento espectacular gente Pero realmente espectacular Solamente la única desventaja que le puedo encontrar a esta carta real Una desventaja clara Es la nacionalidad Que evidentemente jamaiquino Cuesta trabajo Pues darle el link si no tienes por ahí Alguna carta del Bayer Leverkusen Que la mayoría de cartas buenas del Bayer Leverkusen Ya no se pueden obtener Pero tiene unas ventajas muy marcadas El primero es la explosividad Es una carta del estilo Saint-Maximin Del estilo Dembele-Freeze De ese estilo tan explosivos Que te revolucionan un partido en segundos Puedes jugar todo el partido mal Y esta carta en un segundo te puede sacar el partido Porque son ese tipo de cartas explosivas Que de un entramos cortos El cambio de ritmo es muy bueno Es para quitarse rivales Tiene una movilidad excelente honestamente Los giros con este jugador son brutales Cómo controla el varón es muy bueno El tema de compostura Si se llega a notar Pero no es una desventaja Si llega a notar en el aspecto De que evidentemente Si lo presionan bastante Con bastantes jugadores Si pierde el varón con más facilidad A comparación de un Neymar O otro tipo de cartas Pero de todas maneras No es una desventaja Porque no lo pierde con exceso de facilidad Más bien lo pierde simplemente Pues lo normal No tiene un sobresfuerzo En ese tipo de presiones Que te pueden dar por ejemplo Un Neymar Que aunque tenga dos jugadores arriba Se le puede salir Este Bailey Si le va a costar un poco más Pero de todas maneras No es una desventaja Es lo normal Aparte es una carta bastante barata Eso hay que tenerlo en cuenta El tiro me encantó Es un tiro con pierna derecha Tira bastante bien Yo sentí un 4.5 de pie malo prácticamente Tiros lejanos Los hace muy bien Tiros dentro del área Espectaculares Define la mayoría de jugadas Muy buenas Simplemente en el tiro Pues el tiro no entra ahí Pero el remate de cabeza Pues ahí si podría quedar A deber un poco Aunque metí por ahí Un gol de cabeza Aunque tengo que decir Que se me perdió ese clip Porque estaba en un partido En donde el clip se dañó Entonces no tengo los clips guardados Que ahí metí creo que 3 goles En ese partido Pero bueno Van a ver los demás goles Evidentemente De los otros partidos Pero es una carta muy bestia Sobre todo para gente Que tal vez juega al contraataque A un triangulazo A esta carta Les es letal Letal totalmente Aparte A pesar de ser una carta Bajita en estatura Por decirlo de alguna forma Y aparte que aparentemente No es la más fuerte Del juego Tiene solamente 72 de fuerza El balance Es 95 Y lo que hace esto Es que la carta No la tumben Realmente no es una carta Que la tumben Ni con facilidad Ni con O sea no la tumban Es muy difícil que la tumben Tiene que ser un central Super fuerte Y en ciertas circunstancias Solamente Porque el balance Es muy bueno gente Es realmente raro Que lo tumben Así que por esa parte No tengan miedo Yo creo que esta carta Ronda este precio Simplemente por el hecho De la nacionalidad Y de los links Que no son tan fáciles De linkear Le pongo una calificación De 9.5 Está muy cerca De rosar el 10 Es una carta Realmente con un rendimiento Brutal Si le tengo que Muchos van a preguntar También supongo esto El estilo de química Yo le pondría Tal vez Algo que le suba Tiro y pase Sería lo único Que le pondría Yo Un finalizador Puede ser Algo así Si ustedes pueden escoger Que le suba Tiro y pase Solo quedaría yo Aunque no le hace falta Tanto Pero pues por subirle algo No Les digo Está a nada Del 10 Porque evidentemente Hay cartas que son mejores En ciertos apartados Y tienen mejores links Que este Bailey Por eso no lo pongo En el 10 Pero están muy cercas Y posiblemente Este sea de los tops Que con el tiempo Bajen de precio Porque van a salir Porque van a salir Cartas muy buenas Con los tops Evidentemente Y esta carta Puede quedar como Revulsiva Muy top Para equipos Derabundes No tan caros Porque el ritmo Es brutal Es 10 Se siente como Las cartas más rápidas Del juego Tiro 9 Porque Hay tiros mejores Honestamente Pues hay tiros Como el de Cristiano Ronaldo El de Eusebio Ronaldo Que son Que te meten goles Que no te deberían anotar Pero este Bailey Te mete todo O sea todo Todo lo que te debería anotar Te lo anota Esa es la definición de Bailey El pase Pues 8 Bastante bien El pase largo Puede que en ocasiones No sea el más Completo del mundo Pero está bien Es regular El regate 9.5 La compostura Por eso lo dejo 9.5 Pero realmente es muy bueno En movilidad Muy ágil Defensa Pues no aplica Físico Le pongo 8 Porque no es una carta fuerte Evidentemente Pero el balance Le ayuda bastante Entonces Lo dejo por ahí En 8 Aparte si me ganó Un par de balones Por arriba No está mal Calidad precio 9.5 Me parece una ganga total Una ganga total La verdad Está muy barata la carta Pero le pongo 9.5 Porque tengo esperanzas De que esta carta Pueda bajar todavía Más de precio Cuando salgan más cartas Algo que quiero mencionar También esta carta Es que Si esperan una carta Como Sancho Como Neymar No lo es No es este tipo de carta Pero tampoco es una carta Como Giovanni Reina Como Ahorita no se me ocurren Más jugadores Pero este tipo de jugadores Más fuertes Como un Sobo Sly No, no, no Esta carta es entre los dos Está en el punto medio Y en un punto medio Perfecto Porque tiene Muchísima agilidad Pero no es tan débil Como un Sancho O un Neymar O un Messi Por ejemplo Están en el punto medio Perfecto Para mí es muy bueno Eso Con los links Los que tienen al Bender Que es del lateral derecho Que salió en SBC Brutal Brutal Les viene ese Bender Porque le da link verde Perfecto a esta carta No tiene muchos más links Por ahí es el principal Desventaje de esta carta Luego alternativas Está Giovanni Reina Y Sancho En la Bundes Yo creo que Entre estas tres cartas Yo si me quedaría con Bailey Me parece mejor Que esas cartas Es más barato Y pues creo que A la larga Va a dar un mejor rendimiento Realmente O sea porque Tus monedas Se optimizan de mejor manera Con este Bailey También tengo que decir Como conclusión final Si me preguntaran Si recomiendo la carta Es un rotundo Si, si lo recomiendo Evidentemente Todas las cartas Que se recomiendan Son recomendables Para que las usen Si les viene Para entrar en su equipo O si tienen muchas monedas Incluso como revulsivo Lo veo bien Pero evidentemente Yo no la recomiendo Que la compren Para que cambien su equipo Para esta carta No, si tú usas Bundes Métela Si tú ocupas un revulsivo Y tienes muchas monedas Cómpralo Pero no si usas premios Te cambias a Bundes Para usar a Bailey Eso nunca lo hagan gente Eso no se hace Tiene que ser Una carta muy top Estilo Un Cristiano Ronaldo Un Neymar Un Mbappé Para que hagan eso Pero eso no se hace gente Tiene que ser algo demasiado top Un 10 prácticamente Así que Bailey lo recomiendo Si Y pues es una carta Muy top gente Nada más que decir Así que bueno gente Hasta que está el video de hoy Dejen su like Comenten en suscrímenes Para seguir viendo más videos No olviden seguirme en Twitter E Instagram Que están en la descripción Y gente Me apoyarían muchísimo Si pudieran compartir Todas estas reviews Que me cuesta mucho trabajo Traerles gente A sus grupos que tengan O a alguna parte Para llegar a más gente Y pues bueno gente Hasta la próxima Y pues bueno gente Y pues bueno gente